oración de sanación en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo a mí san pío de pietrelchina ruega por nosotros yo confieso ante dios todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna a mí gracias señor por tu perdón siempre generoso y oportuno ayúdanos a perdonar de corazón a desterrar de nuestro corazón las hierbas del rencor del resentimiento estas hierbas amargas que nos contaminan danos tu gracia padre amoroso para perdonarnos también a nosotros y así podamos vivir en tu paz haznos instrumentos de paz que tu paz resida en nosotros habita en nosotros que sintamos tu ternura en nuestras almas en un momento de silencio nos presentamos en la presencia de dios que es un padre bueno y misericordioso y le suplicamos que se compadezca de nosotros jesús hijo de dios vivo compadécete de nosotros si tú quieres puedes curarnos míranos señor míranos con esa mirada de amor con que miraste a pedro en las negaciones míranos con ternura tú conoces lo que sufrimos tú ves nuestro corazón y nada puede ocultarse mira señor que sufrimos mentalmente físicamente que nuestra alma está mortificada pues por eso hazte presente en nuestras vidas sanando liberando toca nuestra mente nuestra alma y nuestro corazón señor jesús en este día ven a nuestra vida en señoreate sé tú el señor sé tú el compañero de camino espíritu santo espíritu de amor hazte presente ven a mi vida y toca todo mi pasado ilumíname libérame sáname mira señor que mi vida ha sido tormentosa que he tenido aciertos pero también muchos desaciertos que me han causado daño por dentro y que me han dejado ansioso y muchas veces esa ansiedad ha progresado y he caído en depresión en angustia por eso espíritu santo tú eres el agua viva que refresca el alma ven como una lluvia serena a humedecer mi alma mi mente y mi cuerpo pasa por mi vida sanando y liberando toca e ilumina todo lo que está oscuro pasa espíritu santo por todas las etapas de mi vida pasa y cura todos los recuerdos y enfermedades todo lo que se ha dañado en mi corazón y en mi mente pasa espíritu santo y danos la sabiduría para saber caminar por la vida actuando de acuerdo a tu voluntad danos la capacidad de vivir cada día pacíficamente disfrutando perdonando siendo feliz y dejando pasar aquellas cosas que son negativas que no seamos aprensivos que flotemos que dejemos estar y que no nos aferremos a las cosas imposibles danos esa prudencia danos ese acierto para que todo mal pensamiento toda realidad nociva la dejemos pasar que no nos aferremos haznos instrumentos de paz danos la gracia de saber que somos tuyos y de que tú nos sostienes de que tú eres nuestro protector y que no nos dejarás de tu mano estarás con nosotros siempre como tú mismo lo afirmas en la escritura hasta el fin del mundo pasa espíritu de amor sanando y liberando protegiendo asistiendo sosteniendo padre estoy en tus manos padre amado haz de mí lo que quieras por todo lo que hagas y permitas en mí yo te doy las gracias lo acepto todo pacíficamente sin violencia sin violencia en paz todo lo que tú permitas bueno o malo yo lo acepto como venido de tu mano con tal de que la voluntad tuya padre bueno que es lo mejor que puede sucederme se realice en mí lo acepto todo dejo de lado toda resistencia me fío de ti porque tú eres mi padre así sea san pio de pietrelchina ruega por nosotros seguimos en silencio unos momentos y dejamos que el espíritu de dios continúe la obra de curación que ya ha iniciado en nosotros dejamos que dios llene toda nuestra vida nuestra alma nuestra mente y nuestro corazón con su amor así sea para que esta oración llegue a más hermanos y sea un alivio para el sufrimiento dele me gusta al video deje un comentario y comparta gracias